Cudi, la red nacional de educación e investigación mexicana, busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utiliza en esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros. Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI. Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación. Para obtener economías de escala en la conectividad, solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. Cudi proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración. La red Cudi proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía. Cudi busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas compartiendo su uso sin fin de lucro. EduROM es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de Cudi, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados. FENIX La Federación de Identidades Mexicana da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados implementados por Cudi y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT El equipo de respuesta a incidentes de seguridad de Cudi pone a disposición de la membresía Cursos sobre seguridad informática Implementa herramientas para la gestión de incidentes Apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua Además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas BC Cudi Cudi cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo. La RENIE mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia. Google Workspace for Education La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas. Repositorios digitales Cudi, a través de la comunidad Remeri, la red mexicana de repositorios institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. Remeri es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466 mil documentos cosechados. Moodle SaaS Cudi pone a disposición el Software as a Service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el Software Open Source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado. Grupos técnicos y comunidades Cudi te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades Cudi con temáticas como Capacitación Cómputo en la nube Federación Gobierno de TI IPv6 Redes definidas por Software Delta Metropolitana Servicios de Acceso Emergentes Seguridad Videoconferencia Arte, Ciencia y Cultura Multicast Astronomía Ciencias de la Tierra Simar Gum Estudios Socioambientales Inteligencia Artificial Interacción Humano-Computadora Red Latte MX Física de Altas Energías Remeri Supercómputo y Salud Divulgación La Renei Mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el Boletín Cudi, que cuenta con más de 5.000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal Cudi y sus redes sociales. Publicaciones Cudi es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Indautor, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía. Noc Cudi El Centro de Operaciones de la Red brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red Cudi. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la Renei Mexicana. Gestión de Proyectos Cudi ofrece a su membresía asistencia a la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo a la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por él mismo. Servicios sobre la infraestructura de Red Clara A través de convenios internacionales, Cudi pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras Renei asociadas. Envío Herramienta para enviar archivos pesados Fondos y socios Identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente en las temáticas de preferencia del usuario. BC Espresso Es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios Cudi HPC Red Clara, en colaboración con Escalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de Cudi a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región. La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros Cudi. Promoción a actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región. Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación Cudi Muy buenas tardes o días donde nos estén sintonizando, conectando a esta jornada. Mi nombre es Pedro Rocha y soy el responsable del Comité de Educación a Distancia de la Red LATE. Les quiero dar la bienvenida, aparte a los ponentes y a los participantes, a la primera jornada del año, del 2022, y la número 38 que llevamos acumulando con esta gratitud que tienen nuestros colegas, como hoy los presentes, de compartirnos, de construir el conocimiento que hoy tenemos, grandes retos que tenemos en la educación, con el tema Una Plataforma Digital como herramienta en la educación para la emprendedora. Yo creo que esto es muy retador para todos y darles la bienvenida. Me voy a dedicar unos minutos, segundos, lo que sea necesario para presentar a nuestros invitados. Pero no obstante, también agradecerle que se conecten amigos desde la Argentina. Tengo aquí a mi amiga y colega Norma Cariocio, que te agradezco desde el CREAT, que también participa en el día de hoy, a CUMEPO, la Universidad La Salle, la maestra, la doctora Esther Vargas, y doy una banderita de Cuba. Espero que sí sea desde Cuba y que después también nos compartan sus experiencias. Un abrazo a la Argentina, Norma. Pues voy a presentar a nuestros dos colegas y ponentes. Tienen una amplia trayectoria, pero pues para efectos de estas jornadas les hemos pedido pues un resumen. La doctora María del Pilar Escormota es doctora en gestión tecnológica e innovación por la Universidad Autónoma de Querétaro, donde actualmente desempeña, se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Contaduría y Administración. Distinción como investigadora nacional por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, CONACIP. Sus intereses de investigación incluyen áreas como la gestión de la innovación, cambio tecnológico, digitalización, transformación digital y metodología de la investigación. Es actual coordinadora de la investigación del Laboratorio Internacional de Emprendimiento, Smart Money. Bienvenida María del Pilar, doctora también es miembro de la red, entonces nos da gusto que tengas y que hayas tenido esta propuesta que nos interesa a todos escuchar. Y conjunto con la doctora también nos le damos la bienvenida y agradecemos su participación al doctor Salvador Estrada. El doctor Estrada es profesor titular de Mercadotecnia en el Departamento de Negocios y Finanzas de la Universidad de Guanajuato, Campo Celaya Salvatierra. Tiene distinción de investigador nacional por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, el CONACIP B 2007-2021. Es autor y coautor de diversas publicaciones sobre marketing, competitividad e innovación. Su principal interés es la innovación de pequeñas empresas en los países en desarrollo y es el actual presidente de la red de investigación y docencia en innovación tecnológica. Y coordinador del Laboratorio Internacional de Emprendimiento Smart Money. Pues sin más, descedo la palabra tanto a la doctora María del Pilar y al doctor Salvador para que nos hagan esta presentación y por ahí escuché algunas invitaciones también como para profundizar en estas plataformas que están dando muy buenos resultados. Bienvenidos a su espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adelante, Pili. Sí, me voy a permitir presentar, bueno, compartir la presentación. Nada más quisiera, si me dicen, si ya se encuentra la presentación, ya la pueden visualizar. Ya la tenemos, Pili, adelante. Excelente. Pues bueno, primeramente, pues agradecer a los participantes que el día de hoy están aquí, que están interesados en escuchar esta charla que vamos a tener el, el día de hoy, también quisiera dar, pues, un gran agradecimiento, pues, a lo que es la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, CUDI, y a la Red Late, que bueno, que es la que nos ha permitido, pues, este espacio, ¿no?, para poder dar esta charla y para poderles platicar, pues, un poco de la temática que traemos, este, el doctor Salvador, y bueno, y su servidora. Vamos a hablar el día de hoy sobre una plataforma digital que funge como una herramienta, este, integral educativa para el emprendimiento, ¿no? Es esta plataforma, este, bueno, lleva el nombre de International Entrepreneurship Lab Smart Money, y lo que es este, el doctor Salvador, pues, bueno, es uno de sus, de sus fundadores. Entonces, él les va a hablar un poco ya de manera práctica de esta plataforma, pero yo quisiera dar como un contexto, iniciar con un contexto sobre, pues, qué son las plataformas digitales, ¿no? Y cómo estas plataformas, pues, digitales han venido, este, pues, a transformar muchas áreas sociales, económicas, ecológicas, educativas, y bueno, justamente de emprendimiento. Entonces, quisiera comenzar a hablar sobre la actual dinámica que está desarrollando el capitalismo, ¿no? Por una alta complejidad de elementos, ¿no? Elementos sociales, políticos, culturales, económicos, educativos, pero sobre todo, sobre todo, elementos tecnológicos, ¿no? La innovación en este nuevo entorno económico, en este nuevo sistema económico, pues, se ha convertido en el imperativo de los cambios y las transformaciones que la sociedad, pues, a escala global está desarrollando. La adaptación, justamente a estos procesos tecnológicos requiere, de manera primordial, de una mayor comprensión, pues, de los componentes que presionan para que se den tales cambios tecnológicos y tales transformaciones, ¿no? El capitalismo moderno, basado, sustentado en la innovación, posee un elemento característico, ¿no? Este elemento, pues, es la incertidumbre. Y buena parte de esta incertidumbre se refiere a que no se conoce lo suficientemente la complejidad y la dinámica de los cambios tecnológicos que se están desarrollando. Y que se están produciendo de una manera muy acelerada, ¿no? Estamos migrando, pues, de ciclos económicos largos, como los mencionaba ya por ahí con Droitif, ahora ciclos económicos cortos, ciclos económicos cortos y ciclos económicos, perdón, tecnológicos cortos, ¿no? Entonces, el desafío para toda la sociedad y muy particularmente para los actores de innovación, que en este caso, pues, son las instituciones de educación, es el gobierno, son las empresas, pues, es la comprensión de esta complejidad, ¿no? ¿Qué significan estos cambios actuales? Y, bueno, el conjunto de incertidumbres que han generado los cambios tecnológicos actuales se han acelerado de manera muy reciente, ¿no? Y se han acelerado, pues, de manera muy exponencial. Ya se hablaba por ahí, Kurzweil habla sobre lo que es la singularidad tecnológica, ¿no? Y, bueno, con la aparición de la pandemia del COVID-19, pues, este fenómeno ha sido un factor que ha venido a cambiar radicalmente la forma en la cual se ha desarrollado la comunicación social, la comunicación política, la forma en la cual estamos haciendo negocios, y de una manera también muy particular, la forma en la que estamos generando este valor económico, ¿no? Sin embargo, es importante resaltar, precisar, que el COVID-19 no ha sido el elemento que ha generado estos cambios, estas transformaciones digitales, ¿no? Esto ya lo venía produciendo la digitalización, la digitalización como un patrón tecnológico dominante, a través, pues, de lo que, a través de su naturaleza, de esta fuerza que lo caracteriza por la recombinación de tecnologías, ¿no? Que están dispuestas a la sociedad. La digitalización, por lo tanto, hoy se ha posicionado con una fuerza, sin lugar a dudas, inamovible, ¿no? En un elemento dinamizador del capitalismo que nos ofrece nuevas formas para nosotros poder generar un valor social, un valor ecológico, un valor educativo, y sin lugar a dudas, un valor económico, ¿no? El desafío de las sociedades a una escala global y local es lograr, pues, adaptarse a estos cambios tecnológicos que está generando, pues, la digitalización como un patrón tecnológico que está dominando, ¿no? Nuestro sistema económico. Y una de las nuevas formas, pues, para nosotros poder reducir esta complejidad, comprender un poco de este nuevo sistema y una nueva forma para generar este valor y adaptarnos, sin lugar a duda, estas transformaciones tecnológicas y digitales son las plataformas digitales, ¿no? Entonces, la digitalización de la economía implica la introducción activa de modernas tecnologías de la información, ¿no? Implica la integración de nuevos modelos de negocio. Y lo que son las plataformas digitales se han convertido en herramienta clave para el desarrollo de esta economía moderna, de esta economía que hablábamos de innovación. Y, bueno, en el contexto de la transformación digital, el concepto de plataforma digital podría entenderse, porque, bueno, vamos a tener un número de, se han desarrollado muchos conceptos, pero podríamos entenderla como una plataforma virtual híbrida multifuncional con el objetivo de que se genere una interacción de una amplia gama de actores, de actores diversos, ¿no? Ya hablábamos, pues, de instituciones educativas, hablábamos de la industria y hablábamos también de lo que es el gobierno, ¿no? Entonces, estos actores tendrán una interacción, pues, de relaciones socioeconómicas. Todos van a estar interesados, pues, en lograr objetivos comunes basados en la implementación de comunicación multimedia e interactiva, ¿no? Va a estar también basado, pues, en el uso de tecnología para almacenar y procesar grandes cantidades de datos. También para implementar lo que es ya la inteligencia artificial en los procesos de crear beneficios mutuos para la sociedad, ¿no? Para, no solo para la sociedad, sino también para organizaciones comerciales y sin fines de lucro. Y, bueno, ya lo mencionábamos, también se consideran, pues, a las autoridades públicas. Entonces, las plataformas digitales son un fenómeno omnipresente que nos desafía, pues, al cambiar la forma en la cual estamos consumiendo tanto productos como servicios, tanto productos como servicios, nos está cambiando la forma en la cual también estamos proporcionando productos y servicios digitales. Mientras las empresas tradicionales, las organizaciones tradicionales, crean valor dentro de los límites de una empresa o de una cadena de suministro, las plataformas digitales utilizan ecosistemas, pues, de agentes autónomos para la co-creación de lo que es el valor. Con el desarrollo de las tecnologías digitales, la eficiencia de la producción en masa, bueno, pues, ha caído de manera drástica, ¿no? Ha dado paso a esta producción personalizada, ¿no? A la introducción, también, pues, de servicios personalizados, de consumo digital y a la formación de ecosistemas integrales de interacción con lo que es el cliente. Entonces, la importancia de las plataformas digitales en este sistema económico, pues, está determinada por el atractivo de los nuevos modelos de negocio para desarrollar las pequeñas y medianas organizaciones, ya que, bueno, estas plataformas electrónicas permiten utilizar, pues, recursos innovadores de las grandes empresas y organizaciones, como lo es, pues, su capacidad organizacional, los recursos de los órganos también gubernamentales para lograr, pues, objetivos comunes para el desarrollo socioeconómico. También permiten hacer, este, un, estar integrando la inteligencia colectiva. Entonces, las plataformas digitales permiten a los agentes económicos, pues, aumentar la eficiencia de los procesos de negocios, proporcionando comunicaciones más rápidas y confiables, creando oportunidades para el desarrollo de una economía colaborativa y, pues, la formación o la creación de nuevas formas para generar valor de las organizaciones, de los consumidores, al tiempo que, bueno, nos está permitiendo reducir, pues, la dependencia de agentes económicos en términos geográficos y temporales, ¿no? Este, digamos que es el contexto de que es una plataforma digital. Y el Laboratorio Internacional de Emprendimiento Smart Money, pues, justamente es eso, es una plataforma digital que lo que busca es la co-creación de conocimiento y de valor. Y es justamente aquí donde, pues, le doy la bienvenida al doctor Salvador, que es uno de los fundadores justamente de esta plataforma digital y quien nos hablará, pues, de una manera más detallada de qué es Smart Money Lab. Adelante, doctor Salvador. Muchísimas gracias, Pili. Amigos de Cudi, gracias por la invitación. También el doctor Pedro Rocha, a Marta Ávila, a la red Latte. Muchas gracias. Bueno, básicamente, pues, tiene un origen la plataforma. Está basada en América Latina y en Europa. Y, pues, tratamos de incluir múltiples actores. Nosotros somos académicos, la base fundadora en el tema de innovación. Entonces, este tema lo queremos poner en práctica. Y entonces tenemos que la innovación es una cuestión colectiva, donde, pues, es importante considerar a los diversos actores, los diversos contextos. Esto me parece que es una cuestión clave, ¿no? El objetivo es tratar de entender los modelos de negocio de las empresas que están asociadas en la plataforma para tratar de readaptarlos a las condiciones del contexto y de la globalización y de los países en los cuales ellos quieran participar o bien desde donde nuestros socios académicos, estudiantes, universidades están basados, ¿no? ¿Cuál ha sido el resultado? Bueno, es generar la co-creación de las soluciones. Y esto implica estar desarrollando continuamente ideas de negocio y estar valorando en los diferentes contextos su rentabilidad. Y entonces, bueno, creamos una cuestión pedagógica tanto para los estudiantes que participan en ella como para los empresarios. Y generamos capital social. Estamos también trabajando mano a mano junto con el emprendedor y el empresario. Le da la siguiente, por favor. Bueno, ¿quiénes formamos parte? Pues son 12 universidades en América Latina y en Europa, empezando por la Escuela de Negocios de Berlín, la BSP, y después también tenemos universidades españolas, como la Universidad Castilla-La Mancha y la Universidad Autónoma de Madrid, que es mi alma madre, por cierto. Y también tenemos nuestros socios en América Latina, como la Universidad del Rosario, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de UNEMI, las primeras fueron de Colombia, estas que mencionan la UNEMI es de Ecuador. También está la Universidad Autónoma de Querétaro, donde está la doctora Pili. Mi universidad, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Yucatán, la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro. Y esta universidad argentina, que está asociada a una cámara de comercio que es la KS. Y entonces, bueno, tenemos los profesores de estas universidades y estudiantes de algunas de ellas. La que sigue, por favor. Bueno, ¿quiénes formamos parte? Bueno, el número ha sido variable, digamos, tiene más de un año, año y medio, dos o tres semestres, la plataforma funcionando. Entonces, es variable, pero digamos, simplemente para que se den una idea de la magnitud del proyecto en este momento, para empezar la siguiente fase, hay 60 estudiantes de inscritos, se van a dos universidades, estamos trabajando con 25 proyectos, hay 20 profesores catalizadores, y se van a juntar próximamente nuevos estudiantes de la Universidad de Berlín. La que sigue, por favor. Bueno, los negocios actuales, ¿qué tipo de negocios están asociados en la plataforma? Pues, de diferentes tipos. Tenemos una base social muy amplia, está muy fuertemente en Colombia, con cooperativas de mujeres, con un movimiento en Colombia, donde los excombatientes de las guerrillas firmaron un acuerdo de paz, y la forma de volverse a incluir a la vida civil fue a través de proyectos de emprendimiento. Entonces, trabajamos con alguno de ellos, con sus familias, sobre todo los que cambiaron el cultivo hacia el cacao, pero bueno, también trabajamos con cuestiones identitarias, por ejemplo, hay un proyecto sobre tratamientos capilares para los afrodescendientes, también licores basados en frutos autóctonos de Colombia, por ejemplo, cuestiones más urbanas, como puede ser la moda juvenil, o alguna situación de artesanías hechas en las ciudades. En México tenemos ahí alta tecnología, tenemos socios que trabajan en soluciones de software para actividades administrativas, para desarrollo de procesos de negocios, inteligencia artificial, y también tenemos por ahí productos o proyectos de capacitación, de utilización remota de instalaciones de la universidad, de una cooperativa agrícola en Yucatán. En Argentina tenemos una empresa de logística, una empresa que se dedica a tratar los desechos, los soportantes hospitalarios, una empresa de modas, y de Alemania tenemos diferentes proyectos que tratan de existir directamente en América Latina. Bueno, el de UbiChip tiene que ver con manejo de chip para lo que pasa con el gasto de mascotas, Trash Free es de reciclo, RS Innovation también, solamente que uno está en Argentina, el otro está en la selva colombiana, y también tenemos productos de élite, como un vino blanco del Reisling, y productos de exportación de guanábana en Ecuador, con socios alemanes. La que sigue, por favor. Entonces, ¿de dónde venimos? Bueno, ¿de dónde venimos? Pues venimos de estar en crisis, en tomar la crisis como una respuesta favorable, donde nuestras universidades se adaptaron rápidamente, como todos ustedes lo han vivido, a la virtualidad. ¿De dónde venimos? De readaptar nuestros servicios educativos y la práctica docente a la situación de la pandemia y avanzar en la virtualidad. Entonces, se generó esta oportunidad de un intercambio académico entre los estudiantes y profesores. Y, pues, creemos que, o apostamos a estudiar conjuntamente proyectos de innovación empresarial y de emprendimiento, para que los estudiantes mejoraran sus habilidades interculturales, de conocimientos de negocios internacionales, y que practicaran sus lenguas extranjeras, los alemanes, español, y los latinoamericanos, el inglés, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, entonces, se perseguía al principio claramente un objetivo pedagógico, el cual, digamos, se mantiene, que es desarrollar estas competencias de emprendimiento internacional en la enseñanza y en la práctica, pero con la ayuda de ir ayudando, con la idea de ir ayudando a la empresa, buscar soluciones para renovar sus modelos de negocios, pero que sean retadoras, que sean diferentes. Y, entonces, bueno, todas las universidades, o para todos los docios, estamos desarrollando este modelo de enseñanza para mejorar las habilidades interculturales, de negocios y lenguas extranjeras, pero también queremos entender el fenómeno educativo que se está dando en esa plataforma. Entonces, consideramos, ¿cómo medimos esta interacción, esta forma en que los estudiantes van desarrollando sus habilidades en un entorno internacional con problemas de emprendimiento e innovación empresarial, ya que sigue? Digo, lo cual es muy vigente. Tuvimos oportunidad de participar en Alemania, en un summit, en un encuentro sobre emprendimiento internacional y, digamos, no hay muchos avances. O sea, se ha estudiado mucho el fenómeno emprendedor, pero la parte justamente internacional, de entender cómo el emprendedor avanza hacia otros contextos internacionales, es algo que no está. Entonces, me parece que esto podemos avanzar muy bien con ello. Bueno, nuestro método de enseñanza. Les voy a hablar así muy rápido de una sesión en donde interactuamos, ¿no? Entonces, siempre por romper el hielo, este tipo T-Talk, hablar una charla general sobre la cultura, sobre las diferencias culturales, etcétera. Y ya en diferentes salas, ya por equipos, por grupos, por proyectos, pues hablar sobre el desarrollo de los proyectos y utilizamos diferentes herramientas. Cada país puede tener una herramienta diferente, una actividad diferente. Y en la sala, pues vamos intercambiando, ¿no? Y entonces, al final, se co-crean soluciones que vamos a dar hacia el empresario para que desarrolle mejor sus proyectos. Llegamos a ciertos compromisos entregables y vamos avanzando en reuniones de dos o tres semanas de diferencia. Y al final, bueno, es una despedida donde reflexionamos qué ha pasado, ¿no? El objetivo sería desarrollar un ambiente de equipo y propósito común muy importante. O sea, esta idea del objetivo de la plataforma que se mantiene, que se conozcan los participantes, que se contrasten las ideas de negocio, que se mantenga las perspectivas interculturales. Y al final, ¿qué tenemos? Bueno, un ambiente de confianza. Tenemos muchos inputs, muchos insumos para enriquecer los modelos de negocio. Consideramos tanto las similitudes como las diferencias y alternativas para segmentar, conocer el cliente. Esto nos parece muy importante. Solución en términos de encontrar soluciones viables al contexto de avanzada, dónde puede haber riesgos en el momento que era internacionalizar el proyecto. ¿Qué sigue, por favor? Entonces, a este fenómeno le llamamos el aula desbordada. O sea, eso sucedía, a lo mejor en clase, tú como profesor conducías la clase y hacías la reflexión con los estudiantes. Llegábamos en mi clase particular, voy a hablar. De repente trabajaba con cooperativas, de repente trabajaba con consultores que me daban un proyecto, otros compañeros de las universidades me facilitaban sus proyectos de clase. Íbamos desarrollando. Yo soy profesor de la era de mercadotecnia, entonces la parte más mercadológica. Pero justamente al momento de tener todos estos stakeholders trabajando coordinadamente, pues se desborda el aula. Entonces, este fenómeno es algo que sucede en la práctica docente mediado por las plataformas de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Pues tratamos de ir registrando todo a través de mirar las interacciones en su ambiente natural, ver cómo se van resolviendo los problemas, facilitar instrumentos que permiten ir documentando, la parte de ideación del proceso de emprendimiento, en particular eso es lo que más nos interesa, y considerando pues todos los valores y actitudes que se refieren a la competencia intercultural, como la tolerancia, la flexibilización, la comunicación, el trabajo en equipo. Y les digo, pues tenemos fichas donde vamos haciendo la reflexión, tanto los estudiantes, los profesores, y cuestionarios al final donde todos pueden participar. La que sigue, por favor. Bueno, aquí el gran reto es promover la participación de los estudiantes. Que, digamos, unos están porque es servicio social, otros porque es parte de su clase, no se tienen diferentes motivos. Entonces, necesitamos generar un compromiso igual y, pues, las diferencias culturales, la geografía distante. Porque, digamos, un profesor de, un profesor en Castilla puede estar monitoreando alumnos de Argentina, alumnos de Alemania, alumnos de Colombia. Entonces, necesitamos estar conectados. O sea, más allá de la interacción sincrónica, también hay, en el periodo donde, digamos, no se junta todo el equipo, ellos mantienen viva una microplataforma, digamos, ¿no? Donde, pues, están conectados y el, alguien, una gente muy interesante, que es el profesor, pues, justamente trata de promover, organizar, articular, acelerar y motivar. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué hemos, qué hemos aprendido? Bueno, esto lo compartí en una, en una, en un gran evento que hacen en Alemania pensando en el futuro de las universidades, hacia dónde van, ¿no? Entonces, yo dije, pues, mi pequeña historia, mi bio, ¿no? Este, cómo fue mi viaje de, de profesor, ¿no? Entonces, como, como muchos de nuestros oyentes, pues, fui entrenado para ser un científico, para ser un investigador, este, no necesariamente para estar trabajando proyectos de emprendimiento, etcétera, ¿no? Entonces, he pasado por diferentes programas educativos. A veces, cuando uno regresa al doctorado, no hay así como un programa en específico que te acoja, sino son como más generales. Entonces, pues, has tenido que aprender muchas cosas. Digo, lo cual, cuando trabajas con emprendimiento, es muy interesante porque te permite tener una visión muy, muy amplia, ¿no? Incluso he sido profesor, llegado a ser, ahora en este momento soy profesor de, de, del campus digital de mi universidad de Guanajuato. Entonces, trabajo como, eh, una especie de, 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 eh, acompañante de los procesos que llevan los estudiantes a distancia, pero resulta que, digamos, todo esto me ha servido para la plataforma, pero necesitaba ser otra cosa, o sea, transformarme en otro tipo. O sea, no soy un profesor, no soy un mentor, soy algo como en medio. Y entonces, eso buscamos una analogía y encontramos que la catálisis podría ser esta, esta idea de, si no está, no ocurre la reacción y acelera las reacciones cuando está, ¿no? Y entonces, bueno, al final encontramos que este gran esfuerzo es muy importante para América Latina. Sabemos que hay mucha desvinculación universitaria de industria y en esta plataforma ocurre que están colaborando, eh, eh, mano a mano, no sé, en la cercanía, en la, en la realidad virtual, en el momento, en tiempo real, eh, eh, y con la distancia, digamos, hay muchos estudios que hacen barreras de innovación, eh, de transferencia de conocimientos y siempre está, pues, la cuestión de la barrera geográfico, física, incluso, ¿no? Aquí ya no hay, hablas directamente con el encargado, con el gerente, con el supervisor de algo, ¿no? Entonces, esto me parece muy, muy, muy importante, ¿no? Y luego, cuando hemos hecho esos estudios sobre el fenómeno del emprendimiento, estuve en el Perú, bueno, virtualmente, otra vez, eh, en octubre, y entonces presentamos un paper sobre el, eh, la intención emprendedora. Entonces, bueno, se buscan los determinantes, sabemos que hay determinantes sociales, determinantes, eh, académicos, o determinantes de la familia, eh, sociológicos, o sociodemográficos, psicográficos, etcétera. Pero, digamos, un, un elemento que salía muy interesante en particular para una universidad en la carrera de ingeniería era que los estudiantes tenían un aprendizaje significativo siempre cuando se les llevaba un empresario, cuando ellos lo veían en vivo, cuando había como una, alguien a quien seguir, por ejemplo, en el campus de Salamanca, mi universidad, hay muchos profesores emprendedores, tienen sus pequeñas empresas, hay spin-offs, entonces, y ellos dan clase, entonces, esto generaba, o sea, ellos mismos han sido incubadoras de múltiples proyectos que después los estudiantes se emocionan tanto que fundan sus propias empresas. Entonces, ahí está este fenómeno, entonces, era muy significativo esto de ponerlos en contacto, de que tengan esta interacción directa con el empresario, ¿no? Entonces, pues, eso, eso fue maravilloso. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, el catalizador, pues, hemos hecho reflexiones sobre qué es, o sea, todos los profesores son bienvenidos a nuestra plataforma, sí, pero no todos los profesores pueden ser catalizadores, ¿no? Entonces, cambian mucho en términos de qué es lo que tienen que organizar y planificar, cómo tienen que articular y sistematizar la información, cómo tienen que pasar de simplemente ser transmitores, sí, transmitores, está bien dicho, de transmisión de contenido a ser transfirientes de contenido. Capacitar en un área específica, o sea, estamos muy en la universidad, ustedes saben, son cajas, ¿no? Y estás en tu disciplina solo hablando todo el tiempo, cuando, pues, de repente tienes que hablar con ideas complejas y tienes que tener la multidisciplina, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Entonces, promover las actitudes creativas en los grupos de personas, esta es la idea de la catálisis, ¿no? Acelerar, darles, no solamente asignarles tareas y la evaluación, yo soy el catedrático, aquí están las fechas de la tarea y me entregan, sino estar haciendo ese control y seguimiento muy, 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 muy cercano. Entonces, este valor de la confianza, la cercanía que logra crear el catalizador es clave, ¿no? Entonces, centrarnos en el proyecto, no tanto en la materia, reconstruir permanentemente el proyecto, ¿no? Entonces, se llena una vez una matriz y se vuelve a llenar y se vuelve a llenar, oiga, profesor, ya van cuatro sesiones que le estamos llenando, pero que estamos repensando, reconfrontando los modelos de negocio, ¿no? Mucha planeación, poca capacidad de improvisación baja, que eso lo vamos a ver también en la parte de cómo se guía un aula digital, un proceso digital, un equipo de trabajo virtual. Y, bueno, hay que estar construyendo el equipo y construir los contenidos de acuerdo al trabajo que el equipo va avanzando. La que sigue, por favor. Y, finalmente, pues, el otro integrante dentro de la plataforma es el empresario. Entonces, entender que le está doliendo en este momento de COVID, pues, están bajando los pedidos, tienen problemas de liquidez, enfrentan cuellos de botella operativo, se incrementan muchísimo los costos por desabastos de materias primas. Entonces, ¿qué solución le podemos dar? La que sigue, por favor. Bueno, tratar de decir, bueno, trata de pensar tu negocio sin límites, o sea, si ves, hay límites de recursos, ¿no? Este también es un discurso y hay una situación que se ve cuando se hace un diagnóstico con las pymes, ¿no? Son recursos limitados, etcétera, ¿no? Bueno, pero tienes ideas, tienes redes, la plataforma te permite generar sociedades que a lo mejor físicamente son difíciles por la distancia, etcétera, incluso por barreras culturales. Entonces, hay que entender primero cuál es el concepto clave, es el modelo de negocio. La segunda idea es que se te abran oportunidades por las asociaciones. La tercera es entender el contexto tanto del emprendedor como del lugar donde quiere internacionalizar su modelo de negocio. Entender muy bien quién es tu cliente en términos de necesidades y cuáles son las soluciones para crear valor. Entender que hay nuevas formas de gestión, o sea, esta idea de las cosas siempre se han hecho así en la empresa, tiene que cambiar, entonces está el co-trabajar, el co-crear, abrirse a otros, desbordar la frontera de la empresa, eso me parece muy importante. En todas las universidades, en todas las facultades de negocio hay un montón de know-how y cada quien aporta, entonces encontramos nuevos instrumentos de análisis que utilizan en Berlín y entonces nos enseñan y nosotros les enseñamos cosas que hacemos en México y vamos aprendiendo, entonces se va generando este know-how internacional asociado o creado en los contextos y como se invita, o sea, el empresario va dando la pauta y entonces al dar la pauta él está metido en el aula, o sea, hay sesiones donde en esta aula desbordada está, a veces no está, pero digamos, siempre está presente su idea, su límite, él va como guiando el proyecto, entonces va co-creando, pero además uno de repente dice, bueno, yo no soy el súper experto, o sea, tenemos todo el know-how de todos sus profesores de negocios, básicamente son el área de comercio internacional, emprendimiento, innovación, marketing, pero a veces necesitamos alguien de derecho corporativo, al final necesitamos un experto en logística, a lo mejor necesitamos un experto, por ejemplo, tenemos un experto de la Escuela Mexicana de Chocolatería, es una escuela única en América Latina, maravillosa, Norma Salas, le mando un saludo y ahí está con nosotros co-creando las soluciones para nuestros amigos cacauteros en Colombia, entonces es muy interesante, muy rico, muy diverso cómo vamos armando estas asociaciones, la que sigue, por favor. Bueno, ¿qué es lo que han dicho los empresarios de la plataforma? Entonces, primero, que nos confronten al modelo de negocios, eso les hace, al principio les hace mucho ruido, pero después dicen, es que estamos descubriendo nuevas ideas, gracias a este vínculo entre el estudiante, el catalizador, el emprendedor, nos ayudan a pensar, definir nuevos mercados y nuevos clientes, nos ayudan a cambiar nuestros objetivos del negocio en términos de enfrentar retos, nos ayudan a encontrar problemas con nuestros costeos, con nuestra forma de tarificación, con las estrategias que tenemos, pues nos ayuda mucho a entender que hay herramientas digitales que podemos ir adoptando, porque parte también de la plataforma es difundir sobre lo que se va avanzando en la industria 4.0, en el marketing digital, etcétera, ¿no? pero también al mismo tiempo todas las soluciones que estamos pensando en los jóvenes siempre está muy presente la parte de sustentabilidad, entonces cada vez están más sensibles y más listos, más preparados los empresarios para enfrentar los retos de la sustentabilidad, entonces todo el valor se puede dar mucho más ampliamente por todo el potencial que tienen, que vamos encontrando que tienen los propios negocios y pues la visión académica, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo justificamos esta creación de laboratorio de emprendimiento internacional Smart Money o dinero inteligente, ¿no? Bueno, primero, la innovación es un esfuerzo colectivo, segundo, el emprendimiento internacional justamente destaca que hay que ver estas oportunidades de negocio en diferentes países en diferentes contextos, el contexto local es un elemento clave para entender las estrategias de emprendimiento, entender al emprendedor y bueno, este movimiento que hubo de los Living Labs o laboratorios vivientes, pues es un espacio para co-crear soluciones colectivamente para desarrollar un producto y un servicio, entonces estamos tomando sus ideas nucleares para experimentar en el mundo real y finalmente el término Smart Money se refiere a las apuestas de poner dinero pero está como muy blindado donde pones tu inversión, no solamente es un insight, una inspiración del empresario, su intuición, sino más bien estar respaldado por conocimiento, experiencia y relaciones de los expertos, justamente veíamos que a veces cuando se estudian los emprendimientos y en particular el emprendimiento internacional dicen, bueno, le faltaba experiencia al emprendedor, le faltaban años de escolaridad, etcétera, entonces estos factores que detienen al emprendimiento internacional cuando están en la plataforma y se genera esta implicancia colectiva pues podemos pasar de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues desarrollar las competencias interculturales, competencias para idear y renovar modelos de negocio, crear el espacio digital para co-crear entre múltiples actores y generar capital social. Entonces, creo que vamos bien encaminados, la que sigue, por favor. Bueno, ¿cómo funciona? Bueno, pues el empresario, esta es animada, Pili, no sé si recuerdes, es de las favoritas de Rafael Bustamante, nuestro socio en Berlín. Entonces, bueno, el empresario llega con su idea, no la propone, entonces busca, generalmente se busca que interactúe con su universidad local. Si en este caso fuera un empresario mexicano, pues iría primero con México y después el grupo de estudiantes y profesores rebotarían la idea con sus colegas, ya sea en Alemania, la que sigue, o en Colombia, en este caso, cuando al principio éramos de poquitas universidades, los fundadores somos el Rosario, Guanajuato y Berlín, entonces esto explicaba esa situación, ¿no? Entonces, con la Universidad del Rosario discutíamos, llegamos a ciertos acuerdos y luego validábamos estas ideas con nuestros compañeros de Alemania. Entonces, un poco es así como funciona, pero a veces, digamos, esto antes se hacía como una carrera de postas, de estafetas, de relevos, pero ahora se hace sincrónicamente en estas reuniones, ¿no? Entonces, el reto de coordinación todavía es mucho más amplio. Creo que todavía hay una flechita, entonces vuelve a México y vuelve al empresario, ¿no? Está bien, la que sigue. Y entonces, bueno, estamos tratando de evaluar lo que les decía, la calidad del trabajo virtual, ¿no? Entonces, basados en literatura, que dicen, bueno, ¿de qué depende el éxito de estas sesiones sincrónicas, ¿no? Entonces, ellos enlistan una serie de factores y tratamos de medirlos, por ejemplo, la dispersión, lograr el lado de atención, el enfoque. Este, es muy difícil en las plataformas digitales, ¿no? Este, falla el micrófono, la gente, pasa el autobús, la basura, venden algo, este, qué sé yo, algo pasa, ¿no? Es muy difícil, ¿no? La dificultad de, en varios idiomas, comunicarse, intercambiar la información, planificar las sesiones, que más o menos se puedan hacer en el tiempo establecido, en las fechas establecidas, coordinando a todos los expertos, ¿no? O sea, no sé, creo que el reto más grande, manejamos una interacción, no se dice, con 180 personas, ¿no? Obviamente, pues, depender de la parte de la infraestructura, estamos situados en la Universidad del Rosario, ellos son los que nos aportan esta parte digital, o sea, donde nos interactuamos, donde es el repositorio de todos los productos que se van desarrollando, obviamente, el nivel de confianza entre el catalizador, los estudiantes, los empresarios, etcétera, los expertos, obviamente, pues, el compromiso del proyecto, que estamos en estas universidades, la crecimos, y tenemos también el apoyo, son dos personas en la mania, el profesor Palacio Lustamante, la profesora Óscar Isambrano, y en México está la doctora Anel de Yucatán, la doctora Pile de Querétaro, y su servidor. Bueno, y también la parte de liderazgo en los grupos de proyecto, tanto en el catalizador como uno de los estudiantes toma la batuta, y bueno, qué tanto cada interacción es benéfica en el sentido de generar resultados para la próxima interacción, entonces, este es el gran reto que les desea la carrera de postas que sucedía antes y se cambió a generar ese espacio de intercomunicación y de confrontación en el modelo de negocio dentro de la, de cada aula, ¿no? A veces le llamamos Aula Smart Money, ¿no? De cada aula virtual Smart Money, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, ¿en qué momento estamos? Estamos en la tercera fase que termina ahora en marzo, entonces, faltan nueve sesiones, faltan tres sesiones, han sido nueve sesiones, ¿no? Entonces, bueno, vamos por pasos, primero, pues, tratamos de, que los estudiantes sepan, que sepan enfrentar cuál es la idea de los modelos de negocio en general y en particular, en la segunda, pues, algunas herramientas y hablar con el empresario si hemos entendido bien el modelo, algunas ideas, con algunas herramientas de toma de decisiones, por ejemplo, el método Golden Circle, ¿no? De co-creación, herramientas ágiles. Desarrollo de productos y servicios, ¿no? Y así vamos entendiendo las necesidades y problemas de los, del mercado, bueno, se está creando valor, quiénes son los clientes, qué es lo que quieren, vamos activando la co-creación de ideas con el empresario y con, con expertos y, bueno, pues, vamos analizando en conjunto, vamos, les digo, repensamos, confrontamos, volvemos a hacer, es una destrucción creativa, ¿no? Este, no sé si conocen al economista austriaco Josef Alois Schumpeter, que justamente plantea que el capitalismo así funciona, ¿no? De las ideas que existen, de los negocios que existen, se van destruyendo para dar actividad, paso a nuevas actividades más rentables, Entonces, yo creo que con las ideas así pasa en el momento de co-creación, ¿no? Y en el último estamos apostando porque dentro del negocio, dentro de la plataforma, se crean las alianzas y asociaciones porque descubrimos que varios de los proyectos son complementarios. Entonces, algunos de nuestros empresarios pueden ser o proveedores o clientes de otros de los empresarios que están en la plataforma. Entonces, estamos experimentando, ¿no? Y, bueno, a este, esta forma de crear las alianzas le llamamos Smart Money with You, buscando este espacio de convergencia, de buscar las alianzas estratégicas entre ellos y cómo se complementan los modelos de negocios, la propuesta de valor, etcétera. Entonces, justamente estamos en este momento y algunos otros negocios están en la parte de cómo avanzan en su internacionalización en términos de marketing digital, ¿no? Entonces, son los grandes retos que nos quedan en los tres últimas interacciones que nos restan. Y creo que ya estamos por terminar justamente esto es donde estamos y quienes somos y pues estamos a disposición este querido Pedro, querida Marta, escuchamos al respetable audiencia, al respetable audiencia. Y, bueno, invitamos a sumarse si hay empresarios que quisieran entrar con mucho gusto y vamos a tener una sesión, no sé si recuerdas, Pili, es que justo Rafael ayer mandaba información sobre esto, me parece que hoy, no sé, no tengo la fecha, a ver, Pili, si me puedes ayudar con eso. Ahorita lo investigamos y todavía en los minutos que quedan les decimos y también es una oportunidad para formar al catalizador, o sea, también estamos reclutando profesores en las universidades para que inviertan en la plataforma, ¿no? Y puedan tener esta certificación como catalizadores de un proyecto de una plataforma internacional de docencia y emprendimiento. Entonces, nos pueden encontrar a la doctora Pili en su dirección institucional en Autónoma de Querétaro, yo estoy en la Universidad de Guanajuato y también nos encuentran en LinkedIn en IELSN, ¿no? Entonces, pues a sus apreciables órdenes, queridos amigos de la red. Gracias, Salvador, gracias Pilar por su presentación. Me parece que están tocando un punto medular en un ecosistema, ¿no? Un ecosistema que, pues, al tocar las pequeñas empresas, pues, estamos tocando un gran porcentaje de aportación al PIB, al interno, a toda la economía interna del país. Esto nos hace mover a la internacionalización, me parece que es algo que hay que resaltar, que con toda esta visión de Europa, de Latinoamérica, con el uso de las tecnologías y que enfrentar a esta evolución que yo veo muy importante en una consolidación donde vemos a la empresa, a la academia y todo de una armonía de un ecosistema y que la plataforma forme y construya y renueve y esto nos lleve, me parece muy retador. Esto me parece que tiene un gran potencial y para, pues, yo me imagino para todas las universidades, para todos los vínculos en las áreas económico-administrativas, ¿no? Pues yo les agradezco por lo que nos están presentando, me parece que hay formas de poderse pues vincular, sumar y pues me gustaría saber si en los próximos minutos poder escuchar quién, ahorita le cedo la palabra a Martita para que pueda coordinar, que tomen, abran el micrófono, que pueda haber esa interacción con ustedes y también aquellos que están en redes sociales los podamos también escuchar. Martita. Sí, Pedro, gracias. Fidel García González solicita participar. Fidel, si puedes habilitar tu micrófono, por favor. Mire, nos comunicamos de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Su servidor, el doctor Fidel García, asesor de la Vicerrectoría de Docencia y se encuentra junto a mí el maestro Gerardo Sánchez Meneses, que es el coordinador de una próxima licenciatura en innovación emprendedora que pondrá en funcionamiento la Universidad del Adulto de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Nos parece muy pertinente, muy interesante el desarrollo que han presentado. Creo que puede haber una convergencia interesante, me parecería pertinente que pudiéramos compartirle el diseño que se hizo de esa carrera. Quiero decirles que esa carrera fue diseñada bajo principios innovadores. Se desarrolló bajo el principio de un desarrollo ágil, o sea, todas las tecnologías Lean con un enfoque de creación de valor y realmente responde a las características de una persona de 25 más años que a través de este programa pueda resolver una ecuación emprendedora. Quizás el único elemento que quisiéramos dar a conocer como un enfoque quizás un poco más holístico es que nosotros en la carrera de innovación emprendedora hacemos un énfasis que la creación de valor puede darse en diferentes escenarios, no solamente en los escenarios empresariales, sino que esa creación de valor puede hacerse efectiva tanto con escenarios empresariales como escenarios de tipo social o incluso de tipo público. O sea, sacamos la ecuación emprendedora alineada solamente con temas de emprendimiento. Ya también como parte de una experiencia que tuvo la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla y que nos gustaría compartir es el modelo de landing empresarial, un modelo que nos permitió acercar oportunidades de negocios internacionales, conectarlas con talento universitario y producir un desarrollo con un enfoque de ecosistema económico. Ustedes seguro que conocen las propuestas de Marcelo Tedesco del MIT y un poco que esa ha sido la directriz que nos ha movido, ¿no? O sea, ver cualquier oferta de formación en el tema de emprendimiento como parte de un ecosistema económico donde haya articuladores, donde haya la parte normativa, la parte de política pública. Creo que Tedesco es muy explícito en la manera en que lo fomenta. Yo felicito realmente esta iniciativa y nos gustaría incorporarnos con las experiencias que desde la UAP se han venido construyendo, pero realmente lo felicitamos por esta iniciativa y creo que es algo que realmente va a ser de mucho impacto para las instituciones de educación superior. Muchas gracias. A la orden, doctor Fidel. Por supuesto, nos interesa conocer otras experiencias, ver qué podemos aprender, qué pueden aprender nuestra experiencia. Entonces, estamos abiertos al intercambio. Como no, con mucho gusto vemos en qué momento nos podemos encontrar. Una reunión entre la coordinación y su grupo, pues con mucho gusto podemos impactar ese encuentro. Así es, si nos puede compartir, doctor Fidel, su correo a través del chat estaría excelente. Y sí, con gusto, con gusto. Lo que estamos buscando justamente es eso, ¿no? La integración, ya lo mencionaba el doctor Salvador, ¿no? pues no se da esta plataforma digital en un contexto ideal, ¿no? Siempre van saliendo circunstancias que, bueno, se requiere irlas resolviendo y, bueno, justamente, pues el co-crear es de esta parte de reunir, ¿no? Las áreas multidisciplinarias para generar nuevo conocimiento. Entonces, pues muchísimas gracias, doctor Fidel. Genial que se empiece a tener todas estas sinergias. Un saludo a la Benemérita allá en Puebla. ¿Quién más tiene levantada la mano, Martita? Gracias, pues un gusto estar aquí, los felicito, me sumo a la felicitación del doctor Fidel García por este esfuerzo extraordinario y me sugiere compartir con ustedes pues una experiencia que hemos tenido, una buena experiencia que hemos tenido de ser parte de una red de centros para el desarrollo de la pequeña empresa que está vinculado a la ASBC de Estados Unidos que pues ellos ofrecen entre otras cosas alguna plataforma de gestión de atención a las pequeñas y medianas empresas pero también tienen un espacio de intercambio comercial entre los países y en esta en esta plataforma existe pues la posibilidad de colocar en un entorno seguro incluso de captar oportunidades de negocio internacional no solo en Estados Unidos sino ya se ha extendido a Latinoamérica estos espacios de esta plataforma pues a través de un centro respaldados por un centro para que pudieran tener este escaparate internacional donde pues de aquel lado también se reconocen actores les decía que esta experiencia de la agencia para el desarrollo de la pequeña empresa en Estados Unidos tiene ya más de 20 años entonces se ha ido trasladando a varios países de América Latina creo que sería interesante que en este enfoque internacional pues pudieran evaluar la posibilidad de que la plataforma tenga una pasarela de conectividad con la plataforma de ley BDC es solamente una sugerencia ya luego a través de Gerardo podemos hacerle llegar el enlace pero creo que sería muy robusto porque funciona sobre un enfoque como nosotros le llamamos de emprendimiento a la demanda no emprendimiento desde la oferta sino emprendimiento desde demandas específicas en determinados eslabones de una cadena de valor en la cual insertamos el talento universitario a través de un emprendimiento específico gracias pues ahí ahí creo que no sé por qué me veo doble pero me escuchan tengo el micro escuchamos bien yo creo que ahí podríamos ser este complementarios no este digamos podríamos ir como acompañando a este grupo universitario a los grupos universitarios que están alojados a la plataforma y que estén respondiendo a estas demandas yo creo que sí sería interesante este buscar pues las sinergias no esto es la 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 afortunada fenómeno que se que se encuentra que se derive de este uso de las plataformas no o sea no hay geografías distancias y digamos coincidir en el tiempo real no porque también esto con Europa ha sido un poquito complicado este digo ha habido choques culturales no o sea digamos más o menos entre la franja de las 7 de la mañana y las 11 es como donde hacemos la interacción sincrónica compatibilizando imagínense este son 4 o 5 diferentes universidades con estudiantes entonces para que coincidan las clases los tiempos los momentos ha sido este difícil los tiempos horario la diferencia horaria pero también los modos de trabajo no este o sea México estamos acostumbrados a trabajar de 8 a 8 o de 8 a 10 no es normal a lo mejor no es lo más sano no es lo más correcto pero bueno culturalmente nos habitamos así entonces de repente nuestros estudiantes chocan cuando sus compañeros de Alemania no le responden después de las 7 o 6 de la tarde entonces esto es interesante pero bueno adelante nos sumamos con todo el gusto con ganas de aprender con ganas de seguir adquiriendo competencias interculturales sumar otros países adelante hemos tenido algunas propuestas con otros países pero digamos en eso estamos por ahí había alguna propuesta con la gente en Nicaragua había alguna propuesta con Rafael acuérdame Pili lo mencionó en la última reunión era otro país de la Unión Europea me parece ahora Canadá no no me recuerdo creo que era un país europeo creo que era un país no sé Suiza no sé entonces bueno estamos Irlanda Irlanda con Irlanda entonces bueno pues se va se van dando las condiciones no y entonces digo estamos estamos abiertos no o sea la plataforma está en crecimiento está en expansión digo difícil o sea estamos reestructurándonos continuamente así como confrontamos y reestructuramos los modelos de negocio la propia plataforma no en términos de decir bueno ahorita con la capacidad que tenemos quizá podríamos atender máximo de 40 proyectos no cuántos otros proyectos podemos sumar cuántos no sé y entonces bueno quizá podemos avanzar otros o sea dentro nosotros mismos somos un modelo de negocio que podríamos replicar o buscar cómo cómo crecerlo cómo cómo hacerlo no entonces todavía hay muchos retos entonces esto esta plataforma todos los días amanezco con una nueva intensidad con un nuevo voltaje de las cosas que van sucediendo las oportunidades que vamos viendo no entonces no no créanme me quedo inquieto pero en el sentido muy positivo muy proactivo de la invitación que nos hacen nuestros compañeros de la Beneméritu Universidad Autónoma de Puebla y bueno justamente también este era uno de los objetivos de esta charla ¿no? en nosotros bueno venir a compartirles algo en lo que estamos trabajando pero pues también esa otra parte ¿no? de que de sumarse pues al proyecto y también irlo y lo creciendo que ustedes pues nos aporten también ahí en la frontera del conocimiento ¿no? entonces agradecemos pues mucho las participaciones que hemos estado teniendo son muy valiosas para nosotros y de ahí tomamos pues un nuevo nuevas direcciones ¿no? como lo decía este doctor Salvador ¿no? este todos los días sale algo nuevo es un trabajo este exhaustivo todos los días hay reuniones y bueno sí este son de manera muy específica cinco países que están ¿no? pero tenemos catalizadores no solo de esas universidades que están ¿no? si no hay de Perú este entonces tenemos catalizadores también este pues de diferentes partes ¿no? lo que lo que hace pues justamente esta parte de co-crear ¿no? de co-crear y pues de una mundialización ¿no? porque convergen justamente como decía Salvador diferentes culturas y también es un reto trabajar con diferentes culturas ¿no? este el converger pues es algo complicado ¿no? si tenemos en redes sociales algo y si les parece justamente iba a compartir una pregunta si está disponible el repositorio de los productos y servicios generados bueno como tal un repositorio este no no tenemos porque bueno justamente como trabajamos con organizaciones se tiene que tener esta parte de la privacidad ¿no? pero si tenemos nuestras redes sociales en las cuales les podemos compartir pues para que conozcan un poco de cuál es el objetivo de esta plataforma digital cuál es la misión y conocer un poco más ¿no? digo también digamos primero cuidamos mucho la parte de la confidencialidad de los proyectos entonces digamos en algún momento vamos a ver cómo podemos ir divulgando algunas cuestiones ¿no? digamos como ustedes se fijaron divulgamos en términos generales lo que es la plataforma etcétera cómo cómo funcionamos algunas cosas que nosotros estamos investigando sobre la pedagogía sobre los instrumentos etcétera y entonces vamos a ver cómo avanzamos en ir documentando los casos para mostrarlos ¿no? y obviamente en acuerdo con los con los empresarios ¿no? entonces siempre ustedes saben este tema de la confidencialidad cuando se trabaja con la empresa universidad de empresa es delicado el asunto y entonces pues hemos tenido mucho cuidado y la otra es digamos como les digo tenemos cierta capacidad no nos estamos pensando en masificar esta esta formación del catalizador lo estamos tomando muy en serio entonces de pronto decimos no podemos dar entrada más que les digo un número limitado de proyectos para poderlos atender igual tampoco podemos hacer una convocatoria masiva de estudiantes ¿no? tendríamos que pensar les digo cómo puede evolucionar la 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 plataforma este a lo mejor se vuelve una plataforma social una plataforma social profesional estudiantil no sé para dónde vamos o sea está abierto nuestro libro está abierto todos los días el código se va escribiendo y reescribiendo una y otra vez entonces digo estamos abiertos ¿no? a hacer sinergias etcétera pero digamos hay ciertas cosas donde sí más bien sí vamos un poco más lentos o sea con otras somos como muy abiertos a ser disruptivos a escalar rápidamente ¿no? y en otras sí somos un poco más cautelosos ¿no? entonces esta parte sí tenemos más cuidado entonces bueno ahora mismo hicimos una presentación en la asociación latinoamericana de gestión tecnológica en ALTE que en Perú en el año pasado están creo que ya las memorias entonces ya hay un artículo donde sí pueden acceder con mucho gusto y si todavía no están las memorias bueno yo yo se los puedo este facilitar con mucho gusto gracias doctor por cierto vamos a tener un congreso digamos también como somos académicos estamos viendo para dónde crece la parte académica ¿no? PIL en la coordinada de investigación es la supersecretaria general de nuestro congreso y es un congreso sobre una reflexión que hacíamos sobre lo que está sucediendo en Alemania en términos de transformación digital y sustentable ¿no? vemos justamente en la pandemia lo que encontramos es que se aceleró la transformación digital Alemania lleva más o menos la batuta empezamos a discutir qué es lo que ellos estaban haciendo que lo que estaban discutiendo estaba el arte y convocamos y convocamos un congreso y digamos en esa reflexión justamente nos dimos cuenta que la parte sustentable va caminando va acelerando va apalancándose con la transformación digital entonces queremos no sé si es correcta la palabra denunciar que está sucediendo la transformación digital y sustentable que a lo mejor es una sola algunos autores lo dan como por un hecho de digamos conforme avancen los países y las empresas en su transformación digital avanzarán en la cuestión sustentable otros no otros dicen que hay que hacer algo más por ejemplo toda la parte de valores de cultura hay que cambiar hay que generar ese cambio para que se pueda apalancar si no no es posible no yo justamente estoy en ese en ese paper teórico ahí este desarrollándolo ahora que está tan cerca es a finales de febrero nuestro congreso 24 y 25 está patrocinado por nuestra plataforma por la RIDIT donde soy presidente por la BSP y la Universidad de Guanajuato y la Universidad Autónoma Metropolitana será 24 y 25 de febrero este es es en línea pues estaremos publicando a través de la Universidad de Guanajuato la 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 invitación para la la audiencia no digamos era un poco más académico pero digamos ahora está en ese momento donde vamos a invitar a la gente estamos cerrando ya el programa y nada pues este todos son cordial bienvenidos en la página de la Universidad de Guanajuato se publicará la la información triple W punto GTO punto MX gracias igual no lo haces llegar para difundirla aquí en la red bueno gracias gracias doctor pues Martita no sé si tengamos otra participación estamos en tiempo o alguien más de nuestros presentes que nos hacen el honor de estar compartiendo esta experiencia esta plataforma que pues tiene que ir caminando como tú dices por diferentes pues necesidades pero yo creo que toca yo vuelvo a insistir la parte medular de esta del ecosistema con este capitalismo con las tecnologías con los talentos me parece que es detonadora y y alcanzable flexible y ágil yo creo que eso es algo que pero en un veo también con indicadores de calidad de de que ustedes están cuidando en sus metodologías y el poder participar de diferentes instancias ¿no? es decir ya no estamos como que lo que pensemos en una forma local sino muy globalizado y así es como debemos de verlos actualmente y que estas miradas forzosamente también los empresarios van a poder canalizarse con otros empresarios o talentos académicos en el mundo ¿no? yo creo que esto yo soy administrador de formación entonces me quedó me parece fantástico lo que están trabajando y que así como las universidades ahorita están pues ya está la autónoma la benemérita y habrá otros que que van a ir sumando todos estos talentos experiencias y contextos porque todos variamos los contextos ¿no? yo creo que eso es muy importante Martita ¿qué tenemos? ¿alguien más a que haya levantado la mano? no no tenemos que hayan levantado la mano tenemos mensajes pues de de felicitación no sé si alguien quiere aprovechar estos últimos momentos para compartir sus comentarios pues como si fuera la radio yo este saludo a Anel Flores que es otra de las coordinadoras de la plataforma que está conectada estaba viendo ¿no? este digo a veces rompemos el hielo nosotros cuando hacemos la difusión de nuestra red ¿no? vemos a Mayra la saludamos la invitamos a hacer algún comentario a Esther a Misael a Jesús Javier a Jorge a Jenny a Rocío a Yolanda Octavia a Diana entonces muy complacido de que escuchen y bueno nos gustaría si pueden regalarnos un comentario sería fabuloso igual a Norma ahí veo a Norma entonces somos todos oídos está hablando Norma pero tiene el micro apagado sí además Norma lo viste a la Universidad de Rosario ¿no? Argentina y ella es de Argentina lleva todo un consorcio de hace mucho fundadora aquí qué bueno que abriste tu cámara fundadora impulsora de la educación a distancia en toda Latinoamérica y el CREATO ella lo dirige en Argentina Norma bienvenida a tu comentario gracias gracias bueno saludos a todos yo tengo apago la cámara por una cuestión de ancho de banda pero les quería decir que no conocía la experiencia me pareció muy interesante todavía estoy como pensando de qué manera podríamos en algún momento interactuar yo aparte de tener la oficina de CREATO en la Argentina coordino una red de educación a distancia y ruralidad o sea que mi gran campo de trabajo durante muchísimos años el ámbito rural y hacemos siempre unos encuentros de mujeres rurales de América Latina y estoy en una red de emprendedoras de microemprendedoras rurales entonces estoy en este momento me quedé impactada voy a pensar voy a buscar más información a ver si de alguna manera por lo menos o difundo la actividad de ustedes porque a alguien le puede interesar proponer ya estaba pensando puede aparecer una señora algún grupo de emprendedoras que decide presentar su proyecto no lo sé ahora creo que es como para pensarlo en mi caso y ver de qué manera lo mío ha sido toda la vida la educación a distancia y virtual nada más que por ahí con un enfoque hacia la ruralidad les agradezco Salvador muy claro lo mismo que a Pili muy claras y además sabés qué me llegó está hecho con tanto entusiasmo y con tanto cariño esto que tiene la fuerza del creador y estas cosas cuando se hacen desde ese lado con errores con aciertos pero salen adelante bueno felicitaciones gracias gracias por invitarme yo normalmente recibo a través de Pedro la información y felicitaciones espero que encontrar de alguna manera de interacción gracias yo creo que les pones de reto a Salvador y a Pilar cómo vincular a las áreas rurales porque yo creo que de rurales podemos hablar de muchos de nuestros países hermanos y ahí hay que darle como también el empujón yo creo que sí además porque es muy amplio tenemos por ahí los grandes empresarios agropecuarios no necesitan de esto tienen sus propios canales pero hay muchos emprendedores y emprendedoras que les vendría muy bien alguna de estas cosas sobre todo para la incursión internacional y por ejemplo uno de nuestros socios es Closer que es una empresa de logística en Argentina pero digamos es una empresa chiquita y digamos lo que está especializado ellos llegaron porque querían expandir sus servicios de logística que está especializada en pequeños productos locales sobre todo del agro de alimentación quesos chorizos ciertos tipos de vinos que tienen digamos como una baja circulación etcétera baja visibilidad pues están trabajando entonces les interesaba llevar esos productos a Europa a Holanda en ese en ese momento están justamente en ese momento de abrir sus cadenas de exportación sí y yo creo que también otro proyecto que va muy de la mano con este enfoque de ruralidad es el de naiví que bueno lo tenemos es de Colombia entonces es una fruta justamente se llama naiví es endémica de Colombia y es de un lugar muy muy pequeño que justamente se juntaron este bueno primero mujeres ya después este integraron este al género masculino pero empezó como una empresa este social bueno de pequeña ¿no? y lo que está buscando ahorita es comenzar a expandirse en Colombia entonces claro que estos proyectos este se integran a esta idea ¿no? a esta plataforma digital muchísimas muchísimas gracias por este enfoque muchísimas gracias por este enfoque y Norma Serial me gusta ¿cómo se llamaba la fruta endémica? naiví 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 y hacen un tipo de mezcal es como una crema de mezcal y bueno lo están lo están haciendo este ya se vende pero hay ciertas problemáticas por ejemplo la producción de naiví ¿no? este va a haber un momento en que la demanda les va a sobrepasar seguro seguro le pasa a todos los emprendedores hay un momento en que cuando necesitan cantidad ahí se les trabó y la verdad es que los dos empresarios los dos empresarios son muy entusiastas de hecho por ahí quedaron en enviarme justamente yo trabajé con ellos la sesión pasada en su modelo de negocios y quedaron en enviarme hasta México pues una botella de naiví para que lo probaran me parece genial si ustedes me ayudan yo quiero hacer un encuentro donde toda esta gente traiga lo suyo pero un encuentro presencial claro vamos a la Argentina pero aprovecha Normán perdón ahorita que te interrumpa este congreso que hablan Salvador y Pilar yo creo que este está en febrero que invites a todos a toda tu red a que se acerquen porque en la medida que todos vayan sumando estas estrategias entendiendo más y empezar a hacer los primeros pasos yo creo que esto va a tener pues se tiene que ir fortaleciendo con ya otras redes que están funcionando como la tuya exactamente yo creo que anoté después si no te lo voy a pedir aquí Pedro pero yo me anoté el mail de tanto de Pilar como de de Salvador y cualquier cosa sí de Salvador sepan después te escribo un mail pasándote mi mail así quedamos en contacto y y nos van a dar la liga para difundirlo Pili para que también todos los que gusten y yo creo que se verá un buen momento para que haya se permee más yo creo que esta jornada va detonadora yo creo que tiene su su aportación pero su congreso pues va muy en lo específico y en la manera que se agreguen más integrantes o que los que están inquietos en poder vincularse con ustedes gracias Norma un abrazo a la Argentina gracias no sé alguien más que ya se anime así como Norma tenemos unos cinco minutos para ir cerrando la sesión tenemos yo estoy aquí también voy a participar yo les comparto que yo soy colaboradora ¿escuchan? escuchamos bien ok va soy colaboradora de la plataforma y compartirles que sí es toda una experiencia les puedo decir que yo soy de la autónoma de Yucatán soy Anel Flores de la Universidad Autónoma de Yucatán doy clases en la Facultad de Contadoría tengo estudiantes de Administración de Contador Público y de Mercadotecnia en la plataforma y les puedo decir que un grupo de mis estudiantes trabajó con María del Pilar en ID y desde entender qué es eso de NID porque yo decía NID ¿qué es eso? y ahí me explicaron y ellos es muy muy enriquecedor cuando los estudiantes sí se compenetran en la plataforma sí se enganchan con su proyecto aprenden pues otra cultura otros productos en este caso de NID aprenden además a trabajar con otra profesora con María del Pilar que está en Querétaro con otra dinámica dinámica de trabajo y lo compartimos en el aula entonces yo pues como profesora de alumnos que participan en la plataforma pues les puedo compartir que para ellos es muy pues aprenden mucho pues y les abre mucho el panorama de otros mundos otras cosas ¿no? y recuerdo ayer tuvimos sesión con los estudiantes de Alemania que son estudiantes que están en otro contexto cultural en otra dinámica cultural pues platicaban de sus viajes ¿no? de los viajes que hacían en Europa y yo estoy en una universidad pública mis estudiantes digamos no tienen mucha salen mucho de viaje pues y que se quedaron muy animados se quedaron muy animados de verlos de tender los puentes para para este pues para disfrutar más ¿no? yo creo que te abre los ojos como estudiante yo creo ¿no? les abre los ojos les abre el panorama les abre la perspectiva y yo creo que este es también de los principales valores que tiene la plataforma porque finalmente todo está en función pues de los estudiantes ¿no? los académicos pues sí obviamente sacamos aprendizajes intercambiamos las empresas pues también tienen sus ganancias pero creo que sobre todo el centro está en los estudiantes ¿no? en lo que en la capacidad que ellos pueden transformarse ellos mismos y transformar su entorno ¿no? Anel acabas de recordarme un punto que siempre y Norma me recuerda que le estamos y le buscábamos hace tiempo la movilidad la movilidad de nuestros estudiantes yo creo que esa es otra oportunidad que tenemos en lo que ustedes nos ofrecen lo que tú nos compartes porque cuánto nos ha costado Norma movilidad y ahí estamos y creo que todo esto esta evolución que hemos tenido han facilitado y han canalizado y los estudiantes hoy y pensemos en todos los estudiantes y hasta con otras capacidades porque también es una oportunidad que todos con otras capacidades puedan estar también vinculados en estos trabajos exitosos es que digamos hay las formas por ejemplo de la plataforma una chica de la Universidad de Berlín está haciendo sus prácticas profesionales en Closer en Argentina la empresa ofreció pagarle el salario mínimo en Argentina que no sé cuál sea el poder adquisitivo pero la chica dijo sí acepto quiero moverme a la Argentina entonces consiguió financiarse el pasaje tal tal y está ahora en Argentina haciendo su práctica el servicio de intercambio alemán el DAD tiene un programa para llevar profesores de alumnos a Alemania entonces un profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana que tiene el campus en Bucaramanga está por llevar ahora en abril un grupo de 20 estudiantes que estuvieron trabajando en la plataforma Anel ha hecho ya su solicitud no sé si ya en este proceso o en este momento le están dictaminando pero digamos está abierto estamos también buscando esta forma porque digamos también tenemos este músculo que estamos buscando financiación para diferentes actividades o diferentes cuestiones por ejemplo estamos viendo el gobierno alemán también tiene un proyecto para movilizar empresarios hacia Alemania y tengan encuentros y mesas de negocio con empresarios alemanes entonces es cosa de mover un poco también nosotros tenemos por ejemplo con oficinas de apoyo a la inversión extranjera entonces trabajamos con ProEcuador con ProColombia desafortunadamente con ProMéxico pero ya no existe pero digamos trabajaríamos con ellos seguramente si todavía están pero y también con las embajadas trabajamos ¿no? entonces pues sí tratamos de ver cómo podemos facilitarlos por ahí una de nuestras expertas invitadas es presidenta de una red de fundeadora entonces es una especie de espacio de crowd funding y entonces pues también con ella podemos buscar financiamientos para los negocios etcétera entonces justamente estamos en ese de sumar buscar sinergias de que nos busquen hay que tocar puertas hay que buscar sinergias en Salvador porque no llega solo a tocar a tu universidad eso lo sabemos y qué bueno que esto ha sido un buen espacio salvo que haya otro comentario igual de los de los integrantes de estos proyectos vamos a ir dando cierre me gustaría ya que que si en este sentido un mensaje Pili un mensaje de Salvador de cierre y Martita muchas gracias a Cudi a Lalo que no lo vemos pero siempre está atrás de toda la que no se nos caiga nada que todo funcione y un fuerte abrazo a todo el equipo de Cudi que nos apoya y que nos seguirá apoyando en estas jornadas Pili pues bueno yo decirles que la transformación la transformación digital pues ya es es un patrón tecnológico que está aquí no lo vamos a poder quitar cambiar mover es decir pues lo que nos toca a todos es saltar a este nuevo desafío digital y yo creo que las plataformas digitales son un pues son una herramienta que nos va a permitir ir este tratando de acoplarnos a este nuevo paradigma tecnológico ¿no? y justamente lo hablaba Nel se nos olvidó ese punto ¿no? el de los estudiantes o sea esta plataforma digital no solo es crear un valor de emprendimiento para organizaciones no solo es también desarrollar pues estos a nosotros como docentes catalizadores académicos investigadores sino también pues es es la creación del nuevo capital humano que también requiere sin lugar a dudas nuevas capacidades y dentro de estas capacidades pues son las capacidades tecnológicas con eso con eso quedaría y pues invitarlos ¿no? invitarlos a que conozcan este nuestro proyecto y bueno que ahí nos busquen en redes y les estaremos pasando este la información ahí les dejé los datos también les dejé los datos pues este de este congreso y pues nada este doctor Rocha agradecerle agradecerle a la maestra este Ávila y pues agradecerle a UDI y a RedLate por habernos prestado este foro muchísimas gracias gracias doctora doctor Salvador su mensaje de nada este darles las gracias y hacer esta reflexión digamos la pandemia pues digamos nos metió en una crisis muy fuerte en términos bueno lo primero desafortunadamente pues pérdida de vidas humanas lo segundo bueno pues sí se redujo el empleo este ha habido situaciones económicas difícil el lockdown el cierre de empresas meternos en una especie como de economía de guerra ha sido muy muy duro para todos estar en la en la casa trabajando desde lejos o con la soledad o los problemas mentales de salud mental que puede ocasionar pero digamos pues creo que está cerca la la luz el final del túnel y digamos de pronto decir bueno este no todo ha sido malo no este dentro de las crisis hay oportunidades y entonces se creó esta oportunidad se movió fue disruptivo para la forma en que en que enseñábamos en que estamos educando en que nos estamos vinculando con las universidades entonces entonces benditas plataformas digitales digamos y si yo me veo en mi discurso como persona hace tres años no 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 lo visualizaba no lo imaginaba no entonces esta gran marketplace que se compró esa plataforma donde este los empresarios llegan con sus con sus problemas con sus dolencias yo les digo con sus dolores no y y los profesores que quieren dar un paso más allá o sea las universidades entonces quien no está en lo digital difícilmente llegue a ser competitivo o sea ya es algo que que sea inherente no en otra en otra reunión este justamente en el aniversario de la universidad autónoma yucatán que nos invitó la autora en el hablar también de la plataforma pues deseamos esa reflexión no o sea es muy difícil ya ser competitivo en un nicho local este físico no digamos aunque estés en la colonia que tengas presencia en Whatsapp ya es necesario ya no puedes abstenerse de eso y la y la y la tendencia sigue para allá entonces este es el momento me parece ¿no? entonces el mundo es de momentos entonces se rompió y ahora estamos mediados por la tecnología y entonces más que ser refractarios esta idea hay que sumarse entonces bendita redes sumemos y busquemos apalancar nuestros procesos de desarrollo como individuos como 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 sociedades como universidades como países ¿no? entonces pues bendita redes es lo que puedo decir gracias pues a la relate acudí y los esperamos dentro de un mes exactamente 3 de marzo la próxima jornada que les haremos llegar nuestra invitación un tema que también va a ser detonador y que va a compartir otros colegas muy buenas tardes muy buena en todo lugar donde nos encuentres allá en Yucatán a Mérida Cudi la red nacional de educación e investigación mexicana busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utiliza en esta red fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación para obtener economías de escala en la conectividad solamente hay una red por país las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí con ello han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa las RENEI son controladas por sus beneficiarios las instituciones de educación superior y centros de investigación CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad multimedia capacitación aplicaciones acceso a fondos de financiamiento y colaboración la red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de internet también tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica miembros de las redes avanzadas compartiendo su uso sin fin de lucro EduROM es un servicio mundial de movilidad segura que permite estudiantes investigadores académicos y administrativos tener acceso a internet en sus campus y en las instituciones que visitan con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional a través de CUDI México tiene más de 550 puntos de acceso implementados Fénix la Federación de Identidades Mexicana da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica Europa y el resto del mundo CECIRT el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática implementa herramientas para la gestión de incidentes apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas BC CUDI CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión grabaciones en la nube y locales conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo la RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia Google Workspace for Education la RENEI pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas Repositorios digitales CUDI a través de la comunidad Remeri la red mexicana de repositorios institucionales busca apoyar a su membresía en la configuración implementación y seguimiento de sus repositorios Remeri es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que gracias a estándares comunes permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común a la fecha se tienen 466 mil documentos cosechados Moodle SAS CUDI pone a disposición el software as a service en la nube de Cedia sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación tarifas competitivas en relación a los principales proveedores soporte técnico personalizado y experimentado grupos técnicos y comunidades CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI con temáticas como capacitación cómputo en la nube federación gobierno de TI y PB6 redes definidas por software delta metropolitana servicios de acceso emergentes seguridad videoconferencia arte ciencia y cultura multicast astronomía ciencias de la tierra Cimar Gum estudios socioambientales inteligencia artificial interacción humano computadora red latmx física de altas energías remeri super cómputo y salud divulgación la renei mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros para ello pone a su disposición el boletín CUDI que cuenta con más de 5.000 cuentas de correos activos su plataforma de colaboración el portal CUDI y sus redes sociales publicaciones CUDI es reconocida como editor por el instituto nacional del derecho de autor indautor y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía NOC CUDI el centro de operaciones de la red brinda servicios de atención monitoreo detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la renei mexicana gestión de proyectos CUDI ofrece a su membresía asistencia a la formulación de proyectos brindando asesoría para la conformación del plan inicial así como la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo de igual forma ofrece apoyo a la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por el mismo servicios sobre la infraestructura de red clara a través de convenios internacionales CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por red clara y otras renei asociadas envío herramienta para enviar archivos pesados fondos y socios identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente las temáticas de preferencia del usuario BC expreso es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI HPC red clara en colaboración con ESCALAC el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe integra el acceso y uso instituciones de educación superior miembros de CUDI a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI promoción actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación CUDI CC por Antarctica Films Argentina